Vamos a la siguiente información. Resulta que a este bodeguero lo asaltaron seis veces en la última semana. Él montó guardia, suponiendo que el delincuente iba a aparecer de vuelta y así fue. Así que él se encargó de detenerlo él mismo, se lo entregó a la policía, pero más allá de todo este episodio, cuyos más detalles que vamos a dar, les contamos el desenlace porque ayer, ayer ya detenido este joven, y eso se hace eco en el diario Extra, recibió la revisita del bodeguero, del mismo hombre que lo denunció, el mismo hombre que lo detuvo, le llevó la cena, le llevó incluso abrigo a este joven de 22 años y que vive solo, por cierto. De ahí le surgió a él cuenta, don Pedro Benítez, ese arranque. Que le dio mucha pena, dice Juanca. Sí, porque le contó a una vecina que vive solo este hombre. Sí, y le dio mucha pena al joven también porque dice que, bueno, que estaba metido en las drogas y está, como vos decís, solo. Y bueno, entonces decidió realizar este gesto realmente solidario. Sí. Dice que los otros presos le dijeron al señor, ¿por qué es lo que vos no me atrapaste a mí? Le dijeron, así vamos a tener cena. Le aplaudieron al detenido y le aplaudieron más todavía y le agradecieron el gesto a este hombre que mostró lo buena gente que es. Les digo porque cuesta un poco, es tan evidente la situación porque él mismo lo atrapó. En principio reaccionó con un cartelito aquel para someterlo también al escarnio, al detenido. Y después la solidaridad por su parte. Una vecina le dijo, yo voy a cocinar para él. Así que eso parece que él lo despertó. Y luego empezó a mover ese plan solidario. Pero bueno, vamos al informe acerca de lo que había ocurrido con la detención. Pedro Benítez, un despensero de la ciudad de Caguazú, decidió evitar un nuevo robo de sus pertenencias y montó vigilancia durante la madrugada del sábado. Vio al supuesto autor del hecho, a quien redujo y lo ató con un cartel que expresaba esto le pasa por ser ladrón. Lo sacó a la vía pública y lo entregó a la policía. El presunto delincuente cayó sin poner resistencia, pues estaba desarmado. Dijo que durante el año ya le robó unas 30 veces. Además, no solo el despensero. Casi todos los vecinos fueron visitados por el mismo joven. Imágenes del circuito cerrado del comercio captaron las últimas intervenciones del detenido puesto a disposición de la policía local. El mismo victimario, Pedro Benítez, se encargó de realizar una entrevista al maniatado y atado a unas verjas de hierro frente a la despensa. Esa es la de yo ya, pues hay que montar cerveza y nada. Vuelve ese agua y que cinco veces a una semana. Es que es viernes, sábado, tía ocho, domingo, lunes de yuí, martes de yuí, a bollete ya, allá, seis veces no hay que ser. A tomar guardia allá. Agua, pube ese auto, bebe ese pecaje ese allá. Entonces, pues, haré un imponente. Y se ha traspaso aproximadamente a las tres, a las cuatro de la madrugada. Acuera, yo pido ua, allá, a cariño, a sister, hoy, se dice propio Mann, bornos, venga, a cariño, con la mano, con las manos de la masa allá. No es, pues, ¿coá? Y Janet, pues, tíbe ese reja de mi entraje, no es la policía. En una semana, pero y ¿qué sé que hay seis veces allá? Diez días, y después seis veces y ¿qué sé que algo hay? Entonces, van, a, roña araña, mueve más en la mano de la policía, en la mano de la justicia allá.